Desde el Bloque de Unión por la Patria vamos a rechazar en pleno el Mega DNU 70 barra 23, el cual a todas luces y manifestamente es inconstitucional, no solamente por arrogarse el Poder Ejecutivo facultades legislativas propias del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y en lo formal el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. La norma fundamental no deja dudas en establecer cuáles son los requisitos sustanciales y los requisitos formales que necesita un DNU para ser constitucional. Y ese, exclusivamente, es el rol de control que tiene el Congreso de la Nación a la hora de evaluar los DNU emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Me permito, si me permite, señora Presidenta, leer, voy a leer los requisitos sustanciales de la Constitución Nacional para considerar a un DNU constitucional, para refrescar la memoria de todos y todas y entender cuál es el rol que tenemos como legisladores. El primer punto que emana la Constitución Nacional es el evidente, el de la división de poderes. Y dice, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá, repito, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Dos, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y tres, que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos. Es decir, que en la materia sustancial que nosotros tenemos que evaluar, si el Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo con la norma constitucional, han sido violadas todas, absolutamente, todas las normas sustanciales que debe regir el DNU del Poder Ejecutivo. Básicamente estamos ante un abuso atroz de derecho, abuso atroz de derecho del Poder Ejecutivo Nacional. Como dije en un principio, le está vedado por el artículo 75 de la Constitución Nacional, al Poder Ejecutivo legislar. Es la base del artículo 1 de la Constitución Nacional, de la división de poderes. Pero es más, hay algo mucho más grave. Nunca ningún presidente o presidenta de la nación ha esgrimido o ha intentado legislar con una magnitud como vivimos el 20 de diciembre del 2023. El DNU 70 barra 23 y ninguno de los 72 senadores y senadoras que está acá sentado, ni los 257 diputados y diputadas nacionales, va a poder negar que el Ejecutivo se ha robado facultades legislativas solamente por una cuestión numérica. Este DNU interviene 300 leyes. Le repito, 300 leyes. ¿Me quiere provocar? Bueno, tenga paciencia, nos va a tener que escuchar. Por favor, no dialoguen entre ustedes. Claro, por favor. Bueno. 300 leyes. Aunque algunos, bueno, les dé ulticaria, tener que aprobar una aberración jurídica inconstitucional. Bueno, que cada uno se haga cargo. Pero ningún senador ni senadora va a poder negar que el Ejecutivo Nacional se ha rogado facultades legislativas. Ha intervenido 300 normas, derogándolas, en muchos casos, modificándolas y básicamente lo que tenemos que entender que esta ley, este DNU, sumado a la ley ómnibus que se cayó en la Cámara de Diputados y que ahora vuelven a impulsar, es un cambio constitucional de hecho. Y voy a decir por qué. Primero, no les obliga, lo dicen los propios fundamentos de la ley ómnibus caída, quieren que la República Argentina se rija por la Constitución Nacional de 1853, derogando todas las conquistas sociales, políticas y de derechos de segunda, tercera y cuarta generación que logró el pueblo argentino. Lo dicen en los propios fundamentos, pero también los dicen en los hechos y en los derechos que conculca este DNU. Para seguir con la manda constitucional, tampoco respeta este DNU el segundo requisito sustancial para que este DNU sea constitucional, que es el de la excepcionalidad, el de la necesidad y urgencia. Si se han tomado el trabajo de leer los fundamentos en lo que fundamenta el DNU, el Ejecutivo Nacional, vamos a encontrarnos con cuestiones genéricas que más tienen que ver con una plataforma electoral que con fundamentar un DNU que interviene 300 leyes. Es más, esto no lo digo yo, lo dice la Cámara Nacional del Trabajo, la Sala de Feria, y lo dijo el 30 de enero de este año en el caso CGT contra Poder Ejecutivo Nacional en acción de amparo. Y me permito leer, señora Presidenta, dice, bueno, declaró la invalidez constitucional del título cuarto del DNU y dice básicamente este fallo que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos del decreto de necesidad y urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional y se basa en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no los voy a nombrar porque entiendo que todos lo conocen. Y dice textualmente la Cámara, los propios considerandos del dicho DNU traducen que no se evidencian objetivamente la necesidad de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera hipotéticamente justificarse en las referencias genéricas a un hecho demostrado, lo cierto y jurídicamente relevante, dice la Cámara, es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de urgencia para eludir la debida intervención del Poder Legislativo. En lo que hace a la legislación de fondo máxime, cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin dar la intervención a los legisladores, tienen naturaleza represiva y sancionatoria. Ojo acá, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como leyes anti evasión. Es decir, que esto que dice la Cámara, esto que dice la Cámara electoral en la sala de ferias y que está basado en diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos lleva a la violación del tercer requisito sustancial que deben seguir los DNU, que no pueden versar sobre materia vedada por la Constitución Nacional en el 99, inciso 3. Ya la Cámara, como le leí, dice esto es derecho penal laboral. Lo dice la Cámara, no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara. Pero además todos sabemos que el DNU también versa sobre el código aduanero, que no hay ninguna discusión acerca de si el código aduanero tiene versa sobre materia tributaria o no. Entonces, todos los requisitos sustanciales que pide el 99, inciso 3, para que este DNU sea constitucional, han sido vedados. Lo que significa que este DNU no solamente es inconstitucional, sino que es nula de nulidad absoluta. Pero vamos a los requisitos formales. Lo más fácil, digamos, lo que tendrían que haber cumplido, no sé, funcionarios que saben de derecho administrativo mínimamente. Bueno, eso tampoco, señora Presidenta, se cumplió. Vamos primero con el acto administrativo en sí. Acá hay un pedido de informe que fue respondido por el Ejecutivo Nacional. No, no es de la Unión por la Patria. No, no, no. Fue respondido por el Ejecutivo Nacional. En donde dice que fue presentado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y que el pedido de informe fue respondido el 10 de enero de 2024 por el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿dónde dice que este DNU, como todos sabemos, porque todos sabemos lo que le voy a decir, pero bueno, traigo la prueba documental. Si quieren fingir de demencia, bueno, traigo la prueba documental. Que este DNU no pasó por las áreas técnicas competentes en la materia, no existieron informes técnicos ni dictamen jurídicos. Es decir, todo lo que tiene que hacer un DNU, un decreto, un acto administrativo, es que tener dictamen técnicos, dictamen jurídicos, pasar por las diferentes oficinas. Recuerdo, un DNU de 366 artículos, que interviene en 300 normas del ordenamiento jurídico. No tiene dictámenes técnicos, no tiene dictámenes jurídicos. Y también le preguntan si esta asociación, si Sturzenegger, que todos sabemos que es el autor, lo vimos en las redes cuando le decía Patricia Bullrich, que tenía este DNU listo, si ese señor tiene algún cargo para poder haber escrito los 366 artículos, ¿y qué dice el Ejecutivo Nacional? No obran contancias del tipo de vinculación del señor Federico Sturzenegger con la administración pública. Es decir, que en el tercer gobierno de Sturzenegger se avivó de no tener ningún cargo público para evadir las denuncias penales. Es decir, los están usando. Pero eso ya lo hemos hablado básicamente. Entonces, en los requisitos formales, estamos diciendo, primero partimos de un acto viciado. No ha pasado ni, y lo dice el Ejecutivo, no tiene dictámenes técnicos, no tienen dictámenes jurídicos, no ha pasado por las oficinas. La verdad, salió de un repollo y es un acto viciado. Es un acto viciado. Vamos a lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Como formalidad, como requisitos formales, que se ha refrendado conjuntamente por todos los ministros, artículo 99, inciso 3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional. Y de aquí, que hay una falsedad ideológica en las firmas de los ministros. Senadora, ¿podemos ir redondeando que vamos 13 minutos? Gracias. Tengo 20 como miembro informante. No, no hay miembro informante. Sí, lo propusimos en la... No, no hay dictamen. En parlamentaria lo hablamos con Agustín, lo hablamos entre todos. Por eso yo pensé que tenía 20. Presidente, para este no hay dictamen. Lo hablamos en parlamentaria. No sé, Presidente, lo que usted diga, yo corto, no tengo ningún problema. Si podés redondear, si podés redondear. Lo que diga el Presidente. Sí, Senador Mayanz. O sea, no vamos a tener miembro informante, entonces, porque usted le dijo como miembro informante a Pagoto. No, pero bueno, no habló 20 minutos igual, aunque fuera el miembro informante. Puede ser un error mío, pero no habló igual más que 5 minutos. Bueno, porque no quería defender el DNU. Tenía miedo defenderlo. No, bueno, bueno. Porque es abogado. Qué feo eso. Le van a sacar la matrícula. Sostenemos lo de labor y hacemos 10 minutos. Pero había entendido eso. Quiero que... Bueno, trato de redondear, Senador Leavis. Así no saco su... Bueno, entonces, en cuanto a los requisitos formales, acá tengo, hay una falsedad ideológica, porque todos los ministros refrendaron con firma digital y dice la ubicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la firma de la Canciller Mondino dice que estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando firmó, pero la página de Cancillería dice que en ese momento que se firmó, que se estampó en la firma digital, estaba en París. Entonces, hay una funcionaria, una secretaria, que arrogándose facultades que no tiene, firmó por la Canciller Mondino. Entonces, ese requisito formal tampoco se cumplió, porque hay una falsedad ideológica. Hay un delito de usurpación de título por parte de alguien que firmó por la ministra, que no estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que estaba en París, y lo dice la página de la Cancillería. Hay otras también informalidades, pero solamente porque, bueno, en orden a la brevedad tenía tantas cosas para decir de este DNU, porque imagínese, Presidenta, tiene 366 artículos, a mí mi bloque me dijo que me abocara a la inconstitucionalidad, que es, de hecho, lo que este Congreso tiene que controlar respecto de los DNU. Es muy tentador meterse en el fondo de este DNU. Podemos hablar de las tarjetas de crédito, qué necesidad y qué urgencia había de que se liberaran los topes de los intereses que están, la verdad, destruyendo a las familias argentinas que hoy se están endeudando los supermercados para comer. ¿Qué necesidad había de que le sacáramos las cuentas sueldas gratuitas a los trabajadores para beneficiar a los bancos, que sabemos que tienen ganancias extraordinarias en la Argentina? ¿Qué necesidad y urgencia había de sacarle la doble indemnización a las empleadas de casas particulares cuando no están registradas? Si sabemos que es un régimen que funcionó, que lo podés deducir de ganancias, que es un régimen que beneficia a un sector de la población, mayoritariamente mujeres, que es de fácil registración, ¿qué necesidad de sacarle la doble indemnización? ¿Qué necesidad y urgencia? ¿Qué necesidad y urgencia hay de desbaratar todo el sistema farmacéutico y sanitario de la Argentina para seguir atrás de Pharmacity y Mercado Libre? La verdad, Presidenta, no hay ninguna necesidad y urgencia. Y por eso, este bloque, que ha estudiado, que se ha dedicado, que desde enero le está pidiendo que usted cumpla con la Constitución y llame al abocamiento de este DNU, que sí han sido tratados en abocamiento en otras épocas, cuando existía otro grupo A en la Cámara de Diputados sin dictamen, y se ha interpretado que era con valoría simple, y nosotros hemos hecho eso también. Quiero decirle, señora Presidenta, que este DNU es inconstitucional, que este DNU, más allá de las coincidencias o no políticas que podemos tener con el Presidente de la Nación, si nosotros dejamos este antecedente de que el Ejecutivo Nacional se arrogue facultades legislativas, porque no estamos hablando de un DNU más, y todos lo sabemos, estamos hablando de un tercio de lo que quiere hacer el señor Presidente por DNU, y que lo dijo en varias oportunidades. Esto es un tercio de lo que quiere hacer por DNU. Y si nosotros permitimos que esto avance, vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación, salvo que ustedes quieran eso, que se cierre un poder del Estado. Desde Unión por la Patria, Presidenta, le pedimos que le transmita al Presidente de la Nación, que nosotros estamos dispuestos a discutir cada uno de los títulos, que sabemos que desde las provincias podemos aportar, a mejorar lo que él quiere impulsar para la República Argentina, que tenemos cosas para decir en materia laboral, en materia comercial, en aerocomercial, que si tan seguros están de sus ideas, que se animen al debate, que queremos colaborar desde nuestra humilde posición.